El sentimiento hecho canción Y Mar Vélez, la voz que enamoró al Ecuador Ya no me quieres mi amor, después que todo te di Me dejas un triste adiós y así te olvidas de mí Después que todo te di, después que tanto te amé Me dejas un triste adiós y así te olvidas de mí Yo no te voy a buscar, aunque me muera por ti Yo sé bien que sufriré, pero mi orgullo es así Nada te voy a pedir, quizás tú seas feliz Si tú te olvidas de mí, ya me olvidaré de ti Nada te voy a pedir, quizás tú seas feliz Si tú te olvidas de mí, ya me olvidaré de ti Y aunque me muera de dolor, yo no voy a buscarte amor Porque yo tengo mi orgullo Para la gente de Guayaquil Villamil Playas y Santa Elena, como lo bailan Ya no me quieres mi amor, después que todo te di Después que todo te di, después que tanto te amé Me dejas un triste adiós y así te olvidas de mí Yo no te voy a buscar, aunque me muera por ti Yo sé bien que sufriré, pero mi orgullo es así Nada te voy a pedir, quizás tú seas feliz Si tú te olvidas de mí, ya me olvidaré de ti Nada te voy a pedir, quizás tú seas feliz Si tú te olvidas de mí, ya me olvidaré de ti Yo soy Marteles, junto a Bócalancia Y a Patria, yo se le imagino, disfrútalo Suena el arroz Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte y sin saber por qué Si ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie está cuidado como te cuide Y por eso comprendo que estás aquí Y por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo Yo también te amé Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie está cuidado como te cuide Y por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo Yo también te amé Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Si he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a impresioner a que yo me muera Donde yo me encuentre Lo haré por tu alma Voy a impresioner a que yo me muera Donde yo me encuentre Lo haré por tu alma ¡Ay! ¡Traicciones! ¡Sí, sí, sí! Ni he vuelto a amarte ni a recordarte Pero esto no puedo ahora olvidarte Si eres la alegría que fue mi vida Cuando en la noche así no encuentro nada Voy a impresioner a que yo me muera Donde yo me encuentre bajaré por Palma Voy en traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre bajaré por Palma Hoy en traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre bajaré por Palma Oye, presionera, que yo me muera Yo me interrogaré por falta Otra vez, otra vez vuelvo y caigo contigo Otra vez es el mismo jueguito Tonto siempre me toca ver Esta vez no me duele mi atadolos Se ha acabado ese tonto capricho Que en un tiempo me tuvo a tus pies Ahora ya estoy decidido Si quieres jugar también juego con él Pero si de amor tienes ganas Te digo que no pues no me da la gana Pasemos la rica Yo ofrezco pasión pero sin compromisos Será una aventura un amor por ratitos Porque ya en tu juego no vuelvo a caer Y después de ratitos Te vas por tu lado y yo por el mío Si alguien te pregunta Tú nunca me has visto Ahora esta historia se cuenta al revés Para los emigrantes del mundo entero Escúchalo Escúchalo Con pregozada La foto es la Baila porque baila Es tu novito Ahora ya estoy decidido Si quieres jugar también juego con él Pero si de amor tienes ganas Te digo que no pues no me da la gana Pasemos la rica Yo ofrezco pasión pero sin compromisos Será una aventura un amor por ratitos Porque ya en tu juego no vuelvo a caer Y después de ratitos Te vas por tu lado y yo por el mío Si alguien te pregunta Tú nunca me has visto Ahora esta historia se cuenta al revés Yo soy Jocelyn Gijón Tu chinita Con la bonita de Santelena ¡Libertad! Me gustan los partys y las desveladas En ese domingo y toda la semana Me la paso a leer y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre El ambiente me prende Yo soy infeliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho en cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le entro a la lotera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo Agarra parejos Quiero estar contento Mientras llegue el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren No quiero sus labios Lleven a mi entierro Música de banda Échenme en loquera Y una de vulcana Por si hay otra vida Seguir la parrana Para que goce Mi linda gente de playas Villamil Y la provincia de Santa Elena ¡Libertad! ¡Eso! ¡Libertad! Por eso aprovecho En cada momento Pues consciente estoy De que no soy eterno Por eso la paso Contento en la peda Y de vez en cuando Le entro a la lotera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste Y te pegue la gana Porque la huesuda No tiene respeto Se lleva de todo Agarra parejo Quiero estar contento Mientras llegue el día De vestir de negro A toda mi familia Y espero que cumpla Mi último deseo Antes de meterme En el agujero No quiero que lloren No quiero sus labios Lleven a mi entierro Música de banda Échenme en loquera Y una de vulcana Por si hay otra vida Seguir la parroquina Música de banda Que te encanta Agua santa Siento el calor De toda tu piel Y mi cuerpo otra vez Estrella fugaz Enciende mi sed Mysteriosa mujer Con tu olor sensual Cuanto me das Haz que mi sueño Sea una verdad Dame tu alma Hoy Nace el ritual Llévame al mundo Donde Donde pueda soñar Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor Que tú me das Me ayudará Al amanecer Tu imagen se va Una misteriosa Una misteriosa Mujer Que te hagas en mí Y no Por el camino Por el que vas Debo saber si en verdad Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor Que tú me das Me ayudará ¡Más mal, salta! ¡Más mal, salta! Se sufre en la vida cuando uno es pobre Todo se olvida Se sufre en la vida Se sufre en la vida Si pasa el tiempo sin saber qué hacer Se sufre en la vida Se sufre en la vida Si pasa el tiempo sin saber qué hacer Gracias de mi pueblo Muchas veces fue Cuantas de mis fallas Ahí las pagué Vagabundo he sido Ya mucho he sufrido Sin saber qué hacer Vagabundo he sido Ya mucho he sufrido Sin saber qué hacer Se sufre en la vida Cuando uno es pobre Todo se olvida Se sufre en la vida Se sufre en la vida Si pasa el tiempo sin saber qué hacer Se sufre en la vida Se sufre en la vida Si pasa el tiempo sin saber qué hacer Se sufre en la vida Se sufre en la vida Se sufre en la vida Cuantas de mis falla Cuantas de mis fallas Cuantas de mis fallas Vagabundo he sido Vagabundo he sido Ya mucho he sufrido Sin saber qué hacer Vagabundo he sido Ya mucho he sufrido Sin saber qué hacer Te pido que me vienes un poquito más Y al mirar me comprenderás Buscando olvido me voy Muy lejos me voy De aquí Cuando se quiere Y se enamora Se entrega todo El corazón No se medita Ni reflexiona Solo se piensa En dar amor Por eso siempre Te he dicho nena No desconfíes De mi amor Porque te quiero De esa manera Y ser tu dueño Quisiera yo Porque cuando se quiere Y está enamorado Solo existe la felicidad Se sufre y se goza Se siente apenado Y se entrega todo Sin pensar Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Que enloquece Que enloquece Que enloquece A la razón Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Que enloquece Que enloquece A la razón Buscando el olvido Me voy Muy lejos Me voy De aquí Para olvidarte Me voy Muy lejos Me voy De aquí Mirando al río Miré Mis penas Sin mí Sufrir Así No me hagan de ti Cuando estés lejos De aquí Vuela y vuela Me voy Donde hay un amor Para mí Que no me dejes Sufrir Y no pueda vivir Sin mí Vuela y vuela Me voy Donde hay un amor Para mí Que no me dejes Sufrir Y no pueda vivir Sin mí El combo de Darwin Te pido que me mires Un poquito más Al mirarme Comprenderás Te pido que me mires Un poquito más Al mirarme Comprenderás Que te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Dina mía Que te quiero Que te quiero Sin tu amor Vivir no podría Porque mi amor No te lo he vendido Desde Guayaquil Para bailar Divorcio Tú me pides Divorcio Te daré Porque mi amor No te lo he vendido Divorcio Tú me pides Divorcio Te daré Porque mi amor No te lo he vendido Si me casé contigo Fue porque te amaba Con todo mi ser Si me casé Si me casé contigo Fue porque te amaba Con todo mi ser Y que me has hecho mujer Matándome de tristeza Menospreciando el amor Y que te guí Pero si te diré Que como yo te amaba Nunca encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Báilalo mi ecuador Allí es ahorita Ese es tu grupo Lativity Divorcio Tú me pides Divorcio Te daré Porque mi amor No te lo he vendido Divorcio Tú me pides Divorcio Te daré Porque mi amor No te lo he vendido Si me casé contigo Fue porque te amaba Con todo mi ser Si me casé contigo Fue porque te amaba Con todo mi ser Y que me has hecho mujer Matándome de tristeza Menospreciando el amor Que te guí Y que me has hecho mujer Matándome de tristeza Menospreciando el amor Que te guí Pero si te diré Que como yo te amaba No te encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Hoy me toca sufrir las amarguras Mañana será un nuevo amanecer Mañana será un nuevo amanecer Pero el nuevo amanecer Desde la noble victoria Música Allá está el movimiento Allá está el movimiento El que se viene a tomar Por una vieja Como si no hubieran más Y pide el mismo disco Para ponerse a llorar Ese es mucho tonto Hasta risa me da Lo estoy escuchando Venga y dígame acá Usted no es invitado Pa' venirse a burlar Quiere saber mi historia Te la voy a contar Después de que la escuche Me puede criticar Sígale viendo Y disculpe si no yo Es que me dan risa Los que lloran por amor Puede reírse Si usted quiere señor Pero escuche mi historia Le pido por favor Bailando duro Que la orquesta es nueva De Chinova Voy a empezar mi historia Te la voy a contar Que cuando el amor llega No mira la edad Una mujer mayor Me enseñó lo que es amar Pero me traigo Y no me enseñó a olvidar Pobre muchachito Yo le quiero decir Perdone que otra vez Yo me vuelvo a reír Cuando un amor se va Pues déjelo oír Con tantas mujeres Por una no se va a morir Siga bebiendo Y disculpe si no yo Es que me dan risa Los que lloran por amor Puede reírse Si usted quiere señor Pero escuche mi historia Te pido por favor Música Señor me da de cuento La que me traicionó, fue su esposa Sí, me ame viendo y gracias señor No voy a aprender a reírme de que llora por amor Puede reírse porque el bobo soy yo Pero no se me vaya Venga, lloremos los dos Pa' que lo goces con sabrosura Un éxito más Volumen 2 De caché Alguien me gusta, pero no puedo decirle Tiene una vida construida que no puedo descubrirle Yo quisiera decirle Que ignorarla fue posible Y que me duele que sin poder tenerla Y hay que despedirme Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me pide acercarme Cuando estoy borracho me doy un presentimiento Que si te llamo tú vendrás corriendo Con una copa más me atrevería a llamar Si vienes no respondo No Pásame la botella y me la debo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con otro te comprometiste A mí no existe De mi mente eres mía y de nadie más Oye Cristian ¿Cómo le digo que me gusta? Díselo cantando José Manuel Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me pide acercarme Cuando estoy borracho me doy un presentimiento Que si te llamo tú vendrás corriendo Con una copa más me atrevería a llamar Si vienes no respondo No Pásame la botella y me la debo hasta el fondo Si vienes no respondo No Pásame la botella y me la debo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con otro te comprometiste A mí no existe En mi mente eres mía y de nadie más Pa' que lo voces Con sabrosura De caché Tengo que iré a llamar 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 Gracias por ver el video.